Míralo Míralo, parece un vecino del viento Míralo, se rompe si le dices te quiero No sabe cómo se finge estar cuerdo Cuando camina no se para por dinero Llámalo si es que sabe su nombre Llámalo, quizá no sea un hombre No sabe cómo se miente por deseo Siempre quiso ser bohemio verdadero Aunque la ignorancia le traicionó Aunque la impotencia le perturbó Sabe que ser débil a veces es mejor Que romperle los dientes a un ladrón Míralo, quizá no se para por dinero Míralo, siempre va mirando el suelo Míralo, le gusta acariciar el cielo No sabe cómo quitarse ese miedo Míralo, lo domina pero siempre le está siguiendo Míralo, quizá no conteste siempre Míralo, aunque solo sea en tu mente Míralo, no sabe cómo se ha de llevar el mando Míralo, no aspiro nunca a ser capitán de barco Míralo, aunque la ignorancia le traicionó Míralo, aunque la impotencia le perturbó Míralo, sabe que ser débil a veces es mejor Míralo, que romperle los dientes a un ladrón Míralo, sabe que ser débil a veces es mejor Míralo, que romperle los dientes a un ladrón Míralo, sabe que ser débil a veces es mejor Míralo, que romperle los dientes a un ladrón 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 Míralo, que romperle los dientes a un ladrón